vale vamos por el abueloncho y por el otro personaje secundario gogo el imitador el de final fantasy 5 ahí está la isla ese es uno de los destinos aquí no espera mierda guau y actualmente nos tenemos que llevar a la puta red vamos con esas olas de punta tío vamos puta puta niña si te vayas un puto adigno si te vayas un puto adigno ¿A quién le hablas? jajaja vola un huevo tío porque parece como que ese yo tío como si rompiera la cuarta pared viste Es que mola un huevo cuando hacen eso los personajes No se que pollas estoy viendo Vamos Vamos a por Gogo Gongolo Mongolo Mi equipo tío, mi equipo Este es mi equipo, guarro A ver, donde mierda estaba Gogo Creo que era esta isla de aquí, no, no creo Esta isla creo que era la de Sid A ver Si, esta la de Sid Vamos a ver Vamos a ver Es esta isla entonces No, esta isla tampoco es Eh, donde mierda tío Esta isla me parece que es Si es esta isla Si, tengo que hacer que este bicho nos trague a todos los miembros Chupanos Coño Hazlo enseguida No quiero estar esperando Es un hijo de puta, eh Porque tenemos que estar esperando No me jodas 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 para toda la ciudad si vamos por arriba vamos a poder volver a la superficie salir de mierdas este aquí está gogo está tragado digerido vale hay que evitar a los guardias hay que evitar que nos vean que como nos pille vamos flipas ¿lo ves? nos tiran nos tiran los cabrones son unos putos eh se joden esto está todo caliente vale tuve que hacer una pequeña pausa nos tiran los hijos de puta eh hay que tener cuidado eh eh vivotudo para el vivotudo hijo de puta barriga del tragapollas donde hay cofes es una zona segura creanme a ver si hay que tener un cuidado SIDA por eso guarde cargado automático que os pensabais el puto amo hace trampas como siempre inicio de paradigma y nos queda el puto molinete ahi ahi en mi piso ahi en mi piso eso fue justo sabes y hay que volver a pasar por ahi eh en teoría no te mata pero bueno tío te devuelve al punto al ultimo punto con vamos una mierda de vida hostia hemos quitado una barbaridad el puto gogo no es una mierda no sabemos si es hombre o mujer vamos pero bueno ya te dice que es hombre de la superficie se nos ha unido el puto gogo pero se es del barco porque es un puto vale quiero conseguir ese item para esto tendría que encontrar la forma de si 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 no estoy seguro pero creo que a ver si es si si bien tenemos teletransportacion si pues no nos queda mucho que hacer porque por ejemplo a la torre de los acuólitos de Kefka prefiero dejarla para el final porque es que es es que son hijos de puta así es ya estamos ya estamos con mucha peña pero nos quedan bastantes miembros que debemos conseguir puto gogo tío el puto el demagogo jajajaja no podemos equipar habilidades que puta mierda pues no porque le tenemos que equipar todo aquí vamos vamos que con gogo podemos tener prácticamente cualquier personaje vamos y siempre va a tener todas las magias que tenga el por ejemplo a ver si tarra tuviese todas las magias gogo también las va a tener Eso sí, no le podemos equipar las magisitas No las aprende, él las imita Porque es un puto ¡Es el puto! ¡Hostia! ¿Qué pasó con el sonido ahí, tío? Vale, ahora aquí No sé si hay que entrar con estrago Como ven, la ciudad va La ciudad más o menos Digamos que quedó ¡Tacta! No le pasó nada Puto Kefka, ¿eh? Cerrado Vale, creo que Habría que entrar A la casa del alcalde Tío, ¿dónde mierda era? Porque así nos enfrentamos a un puto bicho ¡Tú feo! ¡Tú horrible! Pero creo que hay que entrar con estrago y rem No tengo ni puta idea Por las dudas vamos a entrar con ellos Después creo que los puedo sacar Creo Ahí está todo con ropas rojas ¡El puto dame! ¡Vale! Otro abuelete ¡Ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡El puto dame! ¡Tienes que vengarme! el abuelo está todo tocado de la cabeza el abuelo está listo